El amor de aquella mujer Aquel que ha sentido la misericordia de Dios no puede hacer otra cosa más que amar al Señor. Mucha gente no ha permitido que la misericordia de Dios entre a su corazón y no ha sido consciente de todo el amor que Dios le tiene. No conoce a Dios. Aquel que conoce a Dios no puede hacer otra cosa más que enamorarse de Él porque Dios no viene a juzgar, Dios no viene a señalar, Dios viene con amor y con misericordia, Dios viene con los brazos abiertos. Esta mujer pudo tener un encuentro personal con el Señor porque fue consciente de cuánto lo ama Dios, que Dios no viene a juzgarla, que Dios no viene a señalarla, sino que Dios viene a levantarla. Dios no es aquel que juzga, Dios es aquel que levanta, que restaura. Dios no es aquel que le importa el pasado, a Dios le importa el presente y el futuro. Dios no es un juez. Por lo tanto, queda en evidencia este hombre Simón, este fariseo, que está señalando a su hermana, está diciendo, si supiera que esta pecadora, aquel que no se ha sentido perdonado por Dios, aquel que no ha abierto su corazón para recibir la misericordia de Dios, es aquel que es capaz de juzgar. Si yo sé que soy un pecador, si yo sé que soy débil, limitado y pecador, entonces, yo me he sentido necesitado de la misericordia de Dios. Y si yo me he sentido necesitado de la misericordia de Dios, yo no soy nadie para señalar al otro, yo no soy nadie para criticar al otro, yo no soy nadie para juzgar al otro. Pero, aquel que está señalando, juzgando, criticando, porque realmente no ha recibido o no ha sido consciente de la misericordia que Dios le tiene. Y muchas veces nos falta eso porque pareciera que creyéramos que no tuviéramos pecado. Dice la palabra del Señor que aquel que dice que no tiene pecado, le está diciendo mentiroso a Dios. Hay gente que va a confesarse y dice, padre, yo de qué me confieso, si es que yo no tengo pecado. Yo soy tan bueno, ay padre, yo soy tan bueno. Y el que dice que no tiene pecado, le está diciendo mentiroso a Dios. A veces nos volvemos laxos y se nos hace muy normal todo. Padre, no es que yo me vengo a confesar de los pecados normales. Y yo digo, es que hay algún pecado normal, existe algún pecado normal. Si usted es orgulloso, si usted es soberbio, si usted es envidioso, si usted es chismoso, si usted es mentiroso. Esos son pecados graves. Si usted es perezoso, no se acerca a la oración, no se acerca a la Eucaristía. Y a veces creemos que somos tan santos. Esta mujer reconoció su debilidad y por eso recibió la misericordia de Dios. Para uno recibir el amor de Dios, uno tiene que reconocerse de él y limitado. Esta mujer lo hizo y por eso fue levantado. Este hombre fariseo, este hombre creía que no tenía pecado, que era un hombre tan bueno. Y ese creerse tan bueno, ese creerse que es santo, el creerse, le impide recibir la misericordia de Dios. Y no solo le impide recibir la misericordia de Dios, sino que al no recibirla, entonces se cree capaz de ser juez del otro. Si usted es juez, es porque usted cree que no peca. Y si usted cree que no peca, entonces no solo le está diciendo mentiroso a Dios, sino que se está perdiendo del amor. Esta mujer fue levantada con amor, fue perdonada con amor. Yo hoy reconozco, Señor, soy debilimitado. Y si soy debilimitado, no soy nadie para buscar a nadie. Yo no soy, yo ¿quién soy para buscar a mi hermano? Aquel que ha sentido la misericordia de Dios solo puede abrazar a mi hermano y decirle, aquí estoy, estoy orando por ti, vas para adelante. Dos situaciones particulares, Dios, dos sentimientos, dos emociones, dos reacciones que tenemos que tener. La de reconocer que somos débiles, la de recibir la misericordia de Dios. Y cuando yo reconozco que soy débil y recibo la misericordia de Dios, entonces no soy capaz de juzgar al otro. Gracias. 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 Gracias.